Vamos a calcular las sombras y reflexiones en una pizze en perspectiva caballera. Dibujamos, por ejemplo, un rectángulo. Sabemos que está en verdadera forma, ya que es la cara paralela al plano del papel, entonces hacemos las líneas ortogonales. Dos a dos. Bajamos verticales. Y tenemos ya un prisma. Tenemos aquí esta línea paralela a esta y esta paralela a la de arriba. Bueno, dibujamos ahora, por ejemplo, aquí otro prisma. Hacemos otra vez el rectángulo. Y hacemos las verticales siguiendo esta misma dirección, obteniendo aquí el prisma unido a esa pieza. Bueno, tenemos dos prismas. Vamos a hacer alguno más. Vamos a poner, por ejemplo, aquí otro. Tenemos otro rectángulo. Vamos a darle esta anchura. Y levantamos verticales. Por ejemplo, hasta aquí. Siempre manteniendo la dirección esta, para las verticales. Mientras que estas dos direcciones, que son estas dos. Bueno, tenemos... Por último, vamos a poner aquí otro prisma. Bajamos una vertical. Y vamos a llegar hasta aquí. Esto vuelve a ser un rectángulo de verdadera forma. Y bajamos esto hasta aquí. Y por último, vamos a hacer aquí un prisma en forma de cuña. Bueno, tenemos ya esa pieza. Vamos a calcular las sombras y los reflejos. Vamos a imaginar que la luz es distante. Por tanto, todos los rayos de luz son paralelos. Nos alejamos un poco. Vamos a hacer entonces que, por ejemplo, este punto tenga su sombra aquí. Entonces tenemos la dirección del rayo, que es esta, y su proyección sobre el suelo. Eso quiere decir que la dirección de todas las sombras de las verticales, pues va a ser esa. Esta dirección. Ya podemos hacer por cada una de las verticales esa dirección. Aquí no lo hacemos porque no es vertical, ya que es una línea inclinada. Bueno, entonces, según eso, la sombra de esta línea, por ser un plano paralelo, será una paralela. Y la sombra de este segmento, si hacemos una paralela por aquí, tenemos la sombra de este segmento, será esta. Ya tenemos aquí esta sombra. Lo mismo esto, si hacemos esta dirección, caería ahí detrás, ya en el suelo. O sea que todo esto ya queda en sombra. Haciendo esa dirección aquí, tenemos que la sombra de la cara superior es esta. Haciendo la sombra de un punto cualquiera, bueno, vamos a hacer este ya. Así ya aprovechamos, tenemos esto, la sombra de esto, de esta línea es esta, y la de atrás es esta. Ahora resulta que esto tiene este tamaño, pero esto también viene por aquí. Bueno, entonces vendrá por aquí, y esto cae exactamente, pues, aquí. Por tanto, la sombra de esto será igual de grande, y luego la sombra de esto será una paralela. Y por detrás irá exactamente hasta la base, que es esta distancia. Bueno, tenemos ya la sombra de ese detalle por detrás, se fusiona con esta sombra de esto, y ahora con la sombra de esto. Y prácticamente está completo esto, tenemos esto en sombra, esto. Seguimos la dirección esta, corta aquí. Entonces, lógicamente, si levantamos esto aquí, unimos con esto, eso quiere decir que viene por aquí la sombra de esta línea. Bueno, entonces ya estaría completa. Bueno, nos falta este detalle, si hacemos, como este punto está sobre esta línea, hacemos esta dirección, entonces unimos esto con esto, y ya tenemos la sombra de ese detalle. Bueno, una vez que tenemos esto, sombreamos, vamos a darle, por ejemplo, un tono verde para las sombras. Vamos a calcular también los reflejos. Vamos a empezar sombreando. Entonces hacemos una sombra, a ver la más clara que encontremos. Bueno, hay que decir que aquí hay luz, ya que esto es sombra, pero cada vez más alejado de la luz es más oscuro. Eso quiere decir que esto, por aquí arriba, será más oscuro que hacia abajo. Lo mismo pasa cuando se refleja aquí. Bueno, entonces vamos a sombrear zonas de sombra. Vamos a coger primero las zonas de sombra propia, que es todo esto. Esto, lógicamente, queda todo en sombra. Todo lo que está de espaldas a la luz, que viene de este lado. Lo mismo, esto aquí, en sombra. Lo ideal sería tener rotuladores algo gastados, pero tenemos o nuevos o totalmente gastados. Entonces estamos dibujando solo las sombras de las caras paralelas, de espaldas a la luz. Ahora tenemos todas las caras ya, y ahora podemos empezar a hacer tonos medios. Por ejemplo... Esto estará más oscuro que esto porque aquí incide la luz más ortogonalmente. Entonces le podemos dar ahí más oscuro que aquí. Lo mismo podemos decir esto. Estará más oscuro que esta cara. También vamos a hacer los reflejos. Esto se refleja, es una simetría hacia abajo. Vamos a proyectar las sombras. Vamos a ponerlas en este color. Aquí se proyecta esta cara sobre esto. Luego sobre esta. Y luego tenemos esta zona en sombra. Bueno, estamos poniendo las sombras que se proyectan sobre el suelo. Y estamos también con los reflejos. Resulta que esto está en oscuridad, entonces esa oscuridad se refleja aquí. Lo mismo, esta oscuridad se refleja sobre la sombra. Sobre la sombra siempre tiene más intensidad que sobre la luz. Esto sobre la luz se reflejará, pero con menos intensidad. O sea que la gran intensidad está aquí, sobre la sombra. Se superpone el oscuro de la sombra al oscuro del reflejo. Lo mismo decíamos aquí. Bueno, teníamos entonces esto más oscuro. Esto era más oscuro. Esto, su luz se refleja ahí. Por lo tanto, esto tendrá... Como esto tiene más luz, pues esto tendrá aquí más oscuridad. Y lo mismo, esta oscuridad se refleja ahí. Entonces, la oscuridad esta que se refleja habrá que sumarla a la sombra también. Pero bueno, también igual que esto se refleja en la continuación, pues... Esto también se reflejaba por abajo y el reflejo también aparece todo por ahí abajo. El reflejo de esto por ahí la continuación. Bueno, tenemos ya reflejado eso. Bueno, seguimos. Esto es más ortogonal que esto, entonces podemos darle aquí un tono un poco medio. Esto también se reflejará todo por ahí abajo. Esto es un mismo plano. Pero bueno, se reflejaría hacia abajo. Se superpone a la sombra. Vemos esto más oscuro, como decíamos. Y aquí la oscuridad esta, pues también se reflejará aquí un poco. Esto reflejado aquí abajo. Bueno, esto tendrá más oscuridad que esto, ya que la luz aquí es más ortogonal. Entonces estamos, por ejemplo, esto tendrá más sombra, porque aquí refleja más la luz. Esto se refleja enfrente. Esta zona de sombra, con lo cual ahí tendrá más oscuridad. Vamos a ponerlo un poco más aquí. La continuación será más oscura y esto por ahí será susimétrica en el espacio. Y esta sombra que se proyecta aquí, pues también se sombreará ahí con algo más de intensidad. Esta sombra, pues continúa por aquí, también reflejada. Bueno, tenemos entonces esto de sombra, también se reflejaría ahí. Veamos, esto siempre sale más intensa de la sombra del lugar de donde sale, ya que la luz se va difundiendo poco a poco. Aquí un poco de oscuridad. Y esto, pues también decíamos que se reflejaba. Bueno, lo interesante es hacer ver que ahí hay zonas de reflexión y zonas de sombra. Y que no es fácil, pues calcular bien lo que corresponde a zonas oscuras por sombra y las zonas que realmente se reflejan. Vamos a darle así, incidir un poco más en las zonas que se reflejarían. No hay que perder ahí la ortogonalidad. Entonces, como decíamos, más oscuro allí de donde sale. Vamos a darle aquí. Vamos a reflejar ahí con más oscuridad. Lo mismo, por ejemplo, aquí, para diferenciarlo, también más oscuro. También hay proyectado sobre la sombra su reflejo. Aquí el oscuro, este oscuro, más intenso. Vamos a darle aquí. Bueno, tenemos también otro tipo de reflejos, por ejemplo, esto viene aquí con pendiente, entonces aquí se reflejará también hacia abajo, es una simetría en el espacio. Lo que pasa es que, claro, si esto es claro, pues ahí también reflejará la claridad, o sea que tendría la zona más oscura para esto, pues correspondería a esto, para diferenciarlo de eso que se mete. Lo mismo decíamos, esto que tiene oscuridad, que es la sombra, pues también se reflejará aquí, ahí adentro en el interior, y también esta sombra se reflejará aquí. Pero esta reflexión continuaba por ahí, y esta también. Lo mismo esta. Pero bueno, no conviene hacer que tenga mucha reflexión, porque no hay que olvidar que esta es zona de luz. Esa es zona de luz, pero bueno. Entonces esto también se reflejaba ahí, quedaría el reflejo. Y esto le damos, para que haga el efecto, algo de un tono medio, como aquí, por ejemplo. Bueno, tenemos entonces ya, se empieza a percibir un poco lo que son zonas de luz, zonas de reflejo. Vamos a darle también un poco aquí, esto, si se refleja esto, esto ya quedaría aquí, la ortogonal, o sea que no se vería. Pero bueno, vamos a darle un toque, para que no quede así todo blanco, y lo mismo aquí, aquí oscuro. Pero lógicamente el oscuro real está aquí. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, esto se sigue reflejando un poco, y aquí dar, pues la oscuridad de esto también se refleja hacia abajo. Hasta aquí una simetría. Más o menos sería hasta aquí. Entonces a partir de aquí le damos un tono medio. Esto para diferenciar, más oscuro. Y ahora esto, como queda todo en sombra, esto también se refleja ahí. Esta zona, que es la sombra de esto, se reflejará todo por ahí. Pero, como ya decíamos, esto es más intenso, ahí donde se está reflejando. Igual que esto también era más intenso. Entonces, siempre se van perdiendo los tonos, entonces, no incidimos, por ejemplo, esta oscuridad de esto se reflejaba ahí enfrente. Esto quedaba más oscuro, también se reflejaba ahí enfrente. Y esto también ahí. Bueno, igual que esto sigue por aquí, se refleja también enfrente, la continuación de esto. Y esto queda más intenso ahí reflejado. Esto será más oscuro que esto, le damos ya un tono medio, pero se debe diferenciar bastante de este de aquí. Y aquí salía con más intensidad la sombra. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer ver que la luz se está reflejando un poco aquí, por lo tanto ponemos aquí. Un poco así de media claridad. Bueno, decíamos, también esto se reflejaba aquí, igual que esto se refleja aquí, sobre la sombra. Y esto aquí abajo también se reflejará. Darle aquí un poco, un tono medio también. Bueno, una vez que hemos concluido así lo esencial, vamos a ver si con unos pocos toques el dibujo se puede hacer un poco más real. Siempre conviene también hacer unos toques que le den más interés al dibujo. Y para eso unos oscuros más intensos. Por ejemplo, aquí para que respire la pieza todavía, que se están perdiendo algunas líneas. Entonces dar esos toques así. Mejor que sean sueltos. Por ejemplo, aquí ya la pieza la teníamos perdida, casi ya no se veía ni dónde estaban las líneas. Entonces marcar así un poco las líneas esenciales. Como aquí, por ejemplo, y aquí. Bueno, y por último ya, pues incidir, si es un poco el oscuro, pues por ejemplo aquí. Volvemos a reincidir. Aquí también se puede reflejar un poco con más intensidad. Aquí también. Aquí le podemos dar, aunque no se haya parte de la pieza, el reflejo ahí. Bueno, aquí también se podría reflejar esto aquí abajo, pero bueno, como es zona de luz ya lo vamos a dejar. Aquí podríamos reflejar con más fuerza esto también. También esto podría llevar más fuerza hacia abajo, la reflexión de esto, decíamos esto. También más reflejo ahí, igual que aquí, aunque se vaya perdiendo hacia el fondo. Aquí sí, eso, más intensidad. Y sobre todo aquí, más, como aquí. Bueno, podríamos seguir retocando cantidad de tonos y seguiría cada vez siendo más real. Por ejemplo aquí, esto, incidir más ahí el oscuro de esta reflexión. Lo mismo cuando habíamos hecho esto sobre este plano aquí, que se está perdiendo un poco. Podríamos seguir con muchas más, pero bueno, más o menos ya nos hacemos una idea lo que corresponde a reflejo y lo que corresponde realmente a sombra del objeto. Incluso también reforzar por aquí las líneas que son de sombras arrojadas de la figura sobre el suelo. Y aquí, igual que esta. Este tipo de líneas suele tener más intensidad allí donde hay sombra que donde hay zona de luz. Bueno, pues eso sería un trabajo de sombras y reflexiones de una figura en perspectiva militar. De la que, por ejemplo, aquí hay mil pequeños detalles más que podríamos ver. Esta es la sombra que arroja, pues también se puede reflejar ahí un poco sobre la cara. Pero bueno, podríamos seguir haciendo, ya que esto se refleja sobre ese plano. Bueno, podríamos seguir viendo muchos detalles, pero bueno. Como aquí también que tenemos la reflexión esta, que viene a parar, pues también su reflexión aquí. Y luego también es más oscuro la zona cerca de zonas de luz que... de las zonas que no son de luz, debido a que el oscuro al lado del claro se percibe como más oscuro. Entonces es un efecto que conviene afianzar también el dibujo, aunque perceptivamente funcione así también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hay que ver que no se pierda la ortogonalidad de esos rectángulos que están en verdadera forma. Y ya está aquí.